Esto le dedico al político corrupto que invierte miles de dólares para engañar al pueblo. Cuando un candidato invierte miles de dólares en su campaña, no es un candidato, es un empresario, un comerciante de la política. Y cuando gane las elecciones, sólo pensará en recuperar su dinero. Y en lo que menos pensará, será en los pobres, porque necesita de los pobres para ganar las elecciones. Si estás en contra de la corrupción, dale like y comparte este mensaje. Comparte con tus amigos. Hagamos que juntos nuestro Ecuador camine por el sendero del éxito, libre de la corrupción. Y no dejes de escribirnos, pues te aseguro que nunca dejaremos de leerte. Desde aquí, recibe el abrazo más fuerte que jamás te hayan dado. Y el Ecuador con corazón, a liberarnos de la corrupción. Los hermanos Carrión. Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión. Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión. El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón. El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón. Se llevan nuestro dinero, a gozar en el extranjero. Hasta cuando estos corruptos, lo grita el país entero. Hasta cuando estos corruptos, lo grita el país entero. Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión. Corrupción, 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 se escucha en la televisión. El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón. El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón. Y sin ser los salvadores, se presentan como angelitos. No te dejes engañar, de quien te da regalos. Ese es lo que quiere, mantenerte pobre toda la vida. Ecuador, el país más rico del mundo. Lamentablemente, mal repartido.